Habló del reino de Dios, siempre habló que aquí la tierra no era todo, siempre habló de su existencia, siempre habló de donde él venía, por eso hablaba con esa seguridad del reino de Dios, y él vino a eso que nosotros fuéramos perdonados y para recordarnos que el reino de Dios estaba aquí pero también iba a venir, fue mensaje de Jesús siempre y él dijo busca primeramente que, esa es una advertencia espiritual para nosotros, sométete a Dios, busca de Dios, sométete totalmente y mira yo que te voy a ver con mis dos ojitos nada te va a faltar, nada, todo lo que te falte yo te voy a añadir, pero necesito que creas el reino que Dios trajo o que yo traigo, por eso es necesario que tú seas justo para que esa justicia se haga fuerte, verdad que si hermanos, bueno si no estás de acuerdo conmigo vea 6.33, Mateo 6.33 ¿Qué dice hermanos? más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas todo lo que falte, todo lo que nos falte, y a usted está sirviendo al Señor y de repente hermano le llega una bendición, le llegó aquello, le llegó el otro y usted dice pero ¿cómo? es que Dios sí está viendo y así que a veces nos llegan las pruebas, la lucha y no nos las quitas, ¿sabes por qué? porque nos está afilando para hacernos mejor porque las pruebas y las luchas nos hicieron mejor el gran sacrificio, el miedo de la lucha y la prueba, Jesucristo ofrendó su vida cinco enseñanzas que Jesús van a mejorar en tu vida y en la mía, cinco enseñanzas primero amar a Dios y a tu prójimo no me quiero meter ahí decía una hermanita no, no hermanita vamos a quitar a las mujeres porque por ahí decía un predicador hermano, no quiero salvar esto ¿por qué? porque traigo un problema ¿cuál? culano hermano, lo traigo en las tres EGC ¿cómo? ¿qué te hizo? no, nada hermano, pues nomás me ofendió pero no le dije nada tampoco pero ahí lo traigo pensando nomás mira si vas y te das un baño con agua pura fría se te va a quitar nada hermano, mejor Señor quítamelo ya y es verdad tenemos que amar y dice la palabra de Dios que a un a nuestro ¿qué? a nuestro Señor que duro está, ¿verdad hermano? pero así es amarás a Dios y a tu prójimo es una de las primeras segunda vivir una regla de oro y de acuerdo a ella se encuentra Mateo 7.12 Mateo 7.12 hermanos así que todas las cosas que lleguen que los hombres salgan con vosotros así también hacemos todos por ellos porque es esta ley de los hombres muy bien hermanos usted me invita por ejemplo a la charrasqueada no sé cómo se le llama así usted me invita hermano y pues pago el dinero para otra me toca me invitar a usted ¿será quiere decir eso? ¿qué fue lo que leí? a ver que nadie está ¿qué pasó hermano? déjale hermano a la vida ¿qué leímos? así como quieres que todas las cosas que queráis que los hombres salgan con vosotros así también hacer vosotros con ellos ¿cuántos no quieren que hable de usted? que hable de usted entonces usted no hable de nadie ¿cuántos quieren estar peleados con los hermanos? pues usted no pelee con ellos así como quieren que lo respeten y lo quieren y no hable de usted usted va a hacer lo mismo así dice la palabra de Dios no lo digo yo así como quieren que los hombres salgan contigo tú también hacer otra palabra sensibilizar ¿para qué sensibilizar contigo? cuando tú estás en un lugar y eres respetuoso de todo a unos en un verso van a decir ¿qué diferente es esta mujer? o ¿qué diferente es este hombre? miren hermano oiga ¿usted por qué es tan diferente? es que yo soy cristiano no porque no lo ponemos es que yo soy cristiano por eso no vamos que bonito decirle ¿sabe? que Dios le ayudó y me enseñó a amar a la humanidad wow o sea que ole le entran o le corren una o dos cosas por eso le digo que eso así mire a Jesús lo amaban pero también lo querían matar y quiere ser no era el mundo eran religiosos lo querían matar pero otros lo amaban pero no perdió el piso Jesús ni dijo ay tengo miedo no él sabía a que había venido la pregunta otra vez usted y yo sabemos a que hemos venido a ser caprichuros a odiar a tomar a tomar vinganza nada de eso porque sé a que he venido he venido a pasar un momento y mi única lucha es mi espíritu con mi carne y mi carne con mi espíritu pero para eso yo oro para vencer la carne porque cuando nosotros dejamos de orar de orar nos convertimos en una botana del diablo pero cuando estamos orando estamos siendo cubiertos a nuestro cerebro todo y entonces sabiendo quién soy yo y qué es lo que puedo a tomar del mundo y qué me va a afectar yo soy libre porque el Espíritu Santo nos enseña así que así como el deseo así como quiere que te hagas tú también hazlo ¿ok? si quiere que yo te toque ahí tú me tienes que tocar a mí así de fácil Efesios 4 32 es la regla ya vamos a terminar hermano miren ya vamos a ir temprano ya saben que yo me digo temprano antes sed benignos unos con otros antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo amén entonces debemos ser humildes los unos a los otros ¿verdad que sí? pero hay una palabra que me que me que me llama la atención perdón